A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario preparado para el día 31 de enero del año 2024. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante que tenemos en nuestro recorrido técnico es el cambio de tendencia en la acción del grupo éxito. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y vamos a comenzarlo en esta ocasión con el índice MSCI Call Cap, que conserva como zona de resistencia los 1300 puntos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y un soporte técnico cercano a los 1250 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte, incluso estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Reiteramos que el índice de fuerza relativa ya no se encuentra ubicado en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva como zona de soporte los 32.500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 35.300 pesos, para su marco de tiempo diario permanece la estructura alcista. La acción del Banco de Bogotá, que labura una velenvolvente de la jornada anterior, ajustada a su primer soporte técnico cercano a los 29.600 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece ubicada en los 31.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ubicado en niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción de BHI, donde el índice de fuerza relativa permanece ubicado en niveles de sobrecompra. Su zona de soporte más cercana permanece ubicada en los 247 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 260 pesos. Reiteramos que la acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta última secuencia tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para su periodo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de la BBC, que viene mostrando bajos volúmenes de transacciones en las últimas jornadas, su resistencia quedaría ubicada en los 11.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 10.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Celsia, que conserva como zona de soporte los 3.150 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 3.350 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, permanecen ajustadas a niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario los 6.340 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Incluso ya estaría ajustada a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, continúa ubicada en los 6.800 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Canacol, que permanece ajustada a su soporte técnico cercano a los 18.500 pesos, y un nivel de resistencia demarcado en los 20.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 15.500 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 17.240 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe diario con la acción de Ecopetrol, que conserva como resistencia técnica los 2.400 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 2.250 pesos. Para este marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y sigue conservando como zona de soporte los 2.100 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 2.250 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada nuevamente en los 2.350 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con una tendencia alcista. La acción de éxito, que rompe su estructura alcista para este marco de tiempo diario. Su nivel de soporte técnico quedaría cercano a los 3.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 3.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia técnica más cercana. Para su marco de tiempo diario, se establece nuevamente una estructura bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra. Su zona de soporte se conserva en los 13.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 14.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva como resistencia técnica los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, quedaría ubicado en los 31.500 pesos. Para este periodo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control y establece una resistencia para este marco de tiempo, ubicada en los 17.400 pesos. En cuanto a su soporte más cercano, quedaría ubicado en los 16.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros, donde el índice de fuerza relativa ya no estaría ubicado en niveles de sobrecompra, conserva como zona de soporte los 1.900 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.050 pesos. Para este marco de tiempo diario, mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo Doji, su soporte diario se conserva ubicado en los 42.000 pesos, y una resistencia cercana a los 47.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que conserva como zona de soporte los 480 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 530 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. La acción de PI, que conserva como resistencia técnica diaria los 65.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 61.000 pesos. Estaría ya ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que se conserva ajustada a su soporte técnico diario ubicado en los 30.500 pesos, antes del nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte. Incluso estaría ajustada a su línea de tendencia en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 33.400 pesos. Para este periodo diario, mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que conserva como resistencia técnica diaria los 5.800 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 5.100 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este periodo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcrofica Colombiana, donde la oferta vuelve a retomar el control. Herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan ubicadas en niveles de sobrecompra. Su zona de soporte estaría ubicada en los 12.700 pesos, ya muy cerca a su bema de 20 días, y una resistencia demarcada en los 13.400 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, permanece el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcrofica Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 20.000 pesos, y una resistencia cercana a los 22.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencia Alcrofica Colombiana, con una zona de resistencia técnica cercana a los 10.800 pesos, y un soporte técnico cercano a los 10.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte. Incluso, estaría ajustado a su bema de 20 días. Herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan ubicadas en niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcrofica Colombiana, donde el índice de fuerza relativa estaría retrocediendo de niveles de sobrecompra. Su resistencia más cercana continúa ubicada en los 17.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 16.100 pesos. Este último nivel ya estaría ajustado a su bema de 20 días. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa permanece ubicado en niveles de sobrecompra. Su soporte más cercano estaría ubicado en los 5.000 pesos. Ya muy cerca a su bema de 20 días. Y una resistencia cercana a los 5.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como zona de soporte los 7.800 pesos. Y una resistencia ubicada en los 8.400 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.